Para todas Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a tu cama Quiere ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Él quiere ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Oye ese papi lo que te gusta, una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito, no tienes ninguna que lo hace, está rico Me pide y se me dice que es loca, ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito, yo necesito un maldito Yo sé que es así, él no me ama y lo mismo es pa' mí Me pide hacerlo el Lamborghini, me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a tu cama Para ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Me quiero ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Tú ya sabes lo que a mí me gusta No me digas que eso es justo, no, no Quítame el dedidor Contigo el descontrol Y no te doy un beso Tú me besas si te duele la cabeza Todo lo chico en que eso Todo lo sexto Pues ninguno puede hacerlo con la princesa Y yo, yo no lo sé Las notas son celosas y yo no sé por qué Y tú me regalas Chanel Pero yo más tú no se puede hacer Ay, no grites, que no se escucha Desperte los vecinos Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a su cama Para ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Me quiero ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Te quiero ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Can, pan, 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 pan,pan Ay, ya me casaste Dios, yo quiero más labeled Drive El artista va Baby La gente se acaba Gracias por ver el video.